Buen día. Pasa Franco Sosa, Pablo, saluda. Bueno, ¿cómo andas, Lucas? Bien, todo bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo está Boca, digo, no? Porque cuando se habla de que a todos les cuesta, de que hay equipos grandes que están con la calculadora a la mano, ¿Boca quizá aún sí juega bien? ¿Sigue sumando? ¿Es puntero de campeonato? Sí, son momentos, ¿no? Gracias a Dios nos están saliendo las cosas bien. Como decimos, no estamos teniendo buenos partidos, pero lo importante es que ganamos y seguimos ahí arriba de la punta, que es lo que queremos todos. Bueno, Gustavo, te dejo en contacto con Lucas Viatrica para que puedas charlar con él. Lucas, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Bien. ¿Por qué Boca gana siempre o casi siempre? Porque yo el otro día fui a la cancha también y juega más o menos, ¿viste? Pero gana siempre. ¿Será porque tiene jugadores con mucho gol, con mucho olfato, con experiencia? Como decimos, como vemos todo y como opinamos casi todo lo mismo, ¿no? No venimos haciendo buenos partidos. Pero lo bueno es que yo creo que cuando tenemos que golpear, golpeamos, ¿no? Golpear en el sentido de hacer los goles, digo. Y bueno, después tenemos una defensa que es muy sólida y que te da tranquilidad para tener el arco en cero, digamos. Sí. Es cierto lo que decís. Yo te lo decía ayer. Un día el partido te lo gana Viatri con Rafaela, otro día te lo gana Silva, otro día te lo gana Sánchez Minho, otro día te lo gana Erbiti. Y bueno, nosotros, yo te digo la verdad, yo entro a jugar con el pensamiento que nosotros sabemos que un gol hacemos, seguro. Y como te dije antes, lo de la defensa. Sabemos que la defensa nuestra está muy bien y que te mantiene los partidos en el cero. Entonces, un trasconfiado y con esa confianza y por no que las cosas no las hagan muy bien, sabés que al final las cosas, los resultados te van a dar. Nosotros hablamos en el comienzo del programa de los otros grandes que tienen problemas. Almeida, algunos dicen, si pierde se tiene que ir. Gallego con la soga al cuello. Caruso Lombardi que es muy criticado. Sube el día que dirigió 22 partidos y perdió 10. Es decir, viven en crisis permanente los otros grandes y Boca parece que es el equipo que gana siempre y que pelea siempre el campeonato. De hecho, recién vi una imagen de Laudonio hablando de boxeo y dos muchachos compañeros tuyos encapuchados que se los llevaron, ¿no? No, 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 no. Sí, esto habla un poco del clima de Boca que vive hoy, ¿no? Sí, sí. Cuando ganás las cosas también está todo bien y cuando perdés se vienen todas las críticas, ¿no? El fútbol hoy en día es así. Pero bueno, tenemos que vivir con esto y gracias a Dios a nosotros nos están saliendo las cosas bien. Por eso podemos vivir tranquilos. Lucas, ¿cómo es que no estás en Brasil con la selección? ¿Cómo es que estuviste convocado y de repente prescinden de vos? No, porque se juega con un solo punta, ¿no? Ah, no sabemos. Sí, es la idea, ¿no? En el ensayo, ¿qué pasó? La idea del técnico es jugar con un solo punta. 4-5-1. El otro día, sí, jugó Funes Mori y bueno, ya se suman Barcos y el Burrito Martínez. Sí, pero centro delantero, centro delantero tiene solamente a Barcos, ¿eh? ¿Y Funes Mori no fue? Funes Mori. Funes Mori, sí, pero si vemos a Funes Mori jugar en River hoy están jugando un costado. Pero ¿te hace ruido, digamos, que por este nivel que venís mostrando no estés en la selección, no estés a disposición del partido de mañana? No, no, yo estoy muy tranquilo. Si yo hago las cosas bien en mi club, seguramente voy a estar convocado. Y si no, no, no. Yo creo que lo habíamos haciendo bastante bien. Por eso estuve la semana pasada entrenando ahí en el predio de APA. Pero bueno, hay que entender también que es el esquema de juego y que juegan solo punta, ¿no? No, no, por eso no hay que bajar los brazos y hay que seguir peleando. Pero bueno, para hacerlo hay que ir porque tiene que empezar ahí. La semana pasada Gustavo planteó aquí el viernes esta idea en la búsqueda de más audacia del fútbol argentino ante los pocos goles que vemos y ante el nivel tan chato de los partidos. La búsqueda de o la vuelta a los tres delanteros. River con poca suerte lo plasma. Y la idea de Boca, por supuesto que tiene la variante con vos, con Silva y con Lautaro Acosta, es algo que han ensayado, es algo que por ahí el entrenador piensa de retrasarte un poco a vos como lo ha hecho alguna vez. Sí, lo ensayamos la semana pasada. Pero bueno, el entrenador el esquema del 4-4-2. Pero yo creo que en algún momento lo tiene que hacer, el de tres puntas lo va a hacer, ¿no? ¿Y cómo salen los ensayos, Lucas? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo se sienten tus compañeros? ¿Cómo se mueven entre sí? Bueno, el entrenador sale todo bien. Después se decisió en el técnico, como pasó el otro día, ¿no? 4-4-4-2. Pero cualquiera de los tres puntas que... Si jugamos con tres puntas, digamos, cualquiera lo puede hacer el trabajo de mancha. ¿Cómo te bancó tu amigo el viernes en la conferencia de prensa, eh, Riquelme? Sí, no lo oí. Dijo que Clemente era el mejor, que era el mejor de la Argentina, que... Y que vos también la estás rompiendo, que hiciste un gol muy importante en la final de la Copa Argentina y otros goles más, y que no es tonto, y le utilizo otra palabra, para elegir amigos. Bueno... Bueno... Eh... Ah... Eh... Yo tengo el cariño que Román tiene hacia mí, que yo tengo hacia él, eh... Y siempre le voy a estar agradecido de... De todo lo que me enseñó acá adentro, y... Y todo lo que... Lo que nos dio a los hinchas de boca, ¿no? Eh... Lo vamos a traer a mucho, pero bueno... Eh... Yo pues... Tengo... Nadie me quiera decir más. Eh, Pa, ¿por qué? ¿Por qué no se dice más nada de Riquelme? ¿Está prohibido hablar bien de Riquelme en boca o no? Sí... No, no, no. Como... Dedicar hablar mal de Riquelme en boca, eh... Porque no ha hinchado boca. Mm... Sí, él dijo... Él dijo, por ejemplo, en la conferencia también, que a la gente no la dejaban entrar con banderas, como que trataban de ocultar, este... Obviamente, la idolatría que se tiene por él. Sí, pero... ¿Cuánto lo vas a ocultar? Un día, dos días, tres días. ¿Cuánto lo vas a ocultar? La gente no es tonta, ¿no? Mm-hmm. Yo no sé si vi una imagen, este... En televisión o en un diario, una foto... Creo que fue una foto, una imagen, la verdad no la recuerdo ahora. Eh... Clemente, abrazándote, dice... Eh... El título es... Ahí están los amigos de... De... De Riquelme. Los amigos de Román. Los amigos de Román. Eso es, este... ¿Te hacen sentir que vos sos amigo de alguien que no está? O... O sos uno más del plantel? Yo me siento uno más del plantel. Yo me siento ni más ni menos por ser amigo de... De alguien, ¿no? Mm-hmm. Eh... Yo puedo... Puedo entrar a la cancha y hacer las cosas mal. Y... Y voy a seguir siendo amigo de Riquelme. Eh... Después son todas... Todos los títulos que ponen para... Para... La pelea con uno, con otro... Mm-hmm. Pero uno siempre tiene que estar al margen de todas esas cosas. Bien. Vos te llevás bárbaro con el compañero, con el técnico, no tenés ningún problema. Estás en sentir... Por estar peleado con todos mis compañeros, pues yo el día que entro a la cancha voy a hacer lo mejor para mi club. Está bien. Me dicen que uno de los encapuchados que fue a buscar a... Al amigo Laudoño tenía... Tenía un físico parecido al tuyo, che. ¿Un físico parecido al mío? Sí. ¡Una madre! Ya me metieron ahí también. Bueno, Lucas, te mando un abrazo. Sacando boca, ¿quién te gusta en el campeonato, en la pelea, de lo que ves? Y por lo que vi el otro día, en este fin de semana, Vélez, la verdad que tuvo una muy buena actuación y mientras Prato siga así, le va a ser muy bien, le va a dar mucha ayuda a Vélez. Sí, la verdad que jugó un partidazo, tanto Prato como Vélez. Bueno, te mando un abrazo grande y gracias por atendernos. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Ahí está, ahí está Viat.